1, 2, 3, 2, 1, 7 Exploto Cristo en llanto, exploto infarto, muero en el mismo acto Hago un ritual con los que quedaban vivos y después los saco Porque son las condolencias de mi pacto Yo rapeo y me sobra lo que te falta Me huevo por los tiempos como McClane En la batalla te buscan como Ryan Y yo no soy soldado, estoy soldado a mis medallas Ah, no soy soldado a tu medalla, yo no te creo Si vengo contra el mundo, cada vez que sueño veo cuadros negros Están esperando mis momentos, tiene medallas pero solo queda calla de espiral certero Ve cuadros negros, yo me refracto en un espejo Veo mis complejos, crío un cuervo Uno blanco, por si teme, pero no teme y no tengo que hablar nada al respecto Yo también crío cuervos, pero para que se coman los ojos de ellos Después los exploto, no le doy de comer Hago que lo único que coma sea lo que se fueron a merecer Al merecer, pero te falta fuerza Comen sus ojos, pero vos cuidado con tus cuencas Que los cuervos tienen la mente despierta Y cuando dormís por la noche te acechan Ah, vos criás cuervos, yo también los creo Van vestidos polos, pero están perdidos por dentro Que están esperando este momento Yo tirando más Fahrenheit que todo el puto evento Fahrenheit, pero yo ráfagas en el cypher Mis cuervos no tienen polos y cámara de aire ¿Qué quieres contar? Este no es freestyler Yo rapeo al cien y al cien no me gana nadie Tan cada ráfaga, pero estabas vos en el medio Moriste por un desconcierto Tomar mal el teclado y morir por un acierto Moriste en el condolencia Y en el juicio perfecto Pero no dijiste nada, bro Que te gano, viste, ¿no? Sentí un winter en tu interior El cien se va a hacer un ráfagas Y yo, Rafa Nadal, ganando en el Wimbledon Yo no caigo en tu vicio Volve a tu principio como Sirio Las empresas no van a pagar mis discos Porque miérdida están esperando de todo tu inicio Vos como Sirio ¡Niempos, viemos, 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 viemos! ¡Tres, dos, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Con mi cabeza te animo a paliciar a un inepto Que no tiene nada que hacer al respecto Vos sos uno y nosotros somos dos Según mi visión, cantidad y calidad al mismo tiempo Calidad al mismo tiempo Eso lo decís por fuera cuando lo temes por dentro Así normal, el corte es perfecto Y el corte va pa' dos El diamotro completo El diamotro completo Soy en el momento Un científico en el momento Háblame de tu reloj en el evento Soy el reloj de Londres porque me adelanto a tu tiempo Se adelanta mi tiempo Normal que lo parta Y que se planten enfrente al pozo como esparta Que duela más la cuarta Porque es un científico Pero esta ciencia nunca va a ser exacta Me paro enfrente del pozo y pregunto ¿En serio vamos a llegar a este punto? Para mí cualquier pozo es inmundo Porque sé que rapeo mucho más profundo No dice nada Los tuyos no son improvisadas Son rimas medias caras Se quedan raras Tu pregunta se queda rara Tu pregunta respondela Hace que te dé la patada Una voz que te dé la seda En el fondo de tu pozo Las dos caras de tu moneda Mi hermano no hay problema Vos sos peor que un epiléptico Laburando en Alcaeda Mucho freestyle Poca pinta Tengo dos caras en la moneda Y siempre es la misma No como ustedes que la cambian según la pinta O según con quien batallen Esto siempre es freestyle Deja de hablar de pinta cuando no te sirve Les ganamos gratis Esto es pinta libre Hermano tengo mucho pa' decirte Que pienses que nos podés ganar A los dos es triste Esto no es triste No es pinta libre Tengo la barra y la jarra llena Pa' ver a quien le sirve Oye, quien quiere estar conmigo Vos lo descubriste Me descubre en un mundo libre Ey, un mundo libre ¿Qué te pasó papá? Se te caen los mocos Cuando empiezas a rapear Él dice que es muy triste Y no me puede ganar Él es de deportivo mal donado Y él no deja mal dosado ¡Quipo! Indicción del jurado Acompáñen todos a la cuenta En 3, 2, 1 ¡Pasa el espectro, carrizo!